Oye, ¿aquí hay una cosa para comprar o vender o algo? Ni idea Me dijeron que aquí podía yo tradear Ah, no, ahí sí, ni idea, yo soy nueva aquí, vengo llegando No sé, me dijeron, es que aquí puedes vender y no sé qué Y yo vine para acá y no hay nada Le di la vuelta a esto ya tres veces Opa Ahí vienen Río 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 ¿Ya caí? ¿Ya caí? ¿Ya caí? ¿Ya caí? ¿Ya caí? ¿Ya caí? ¿Qué me hicieron a Kevin? ¡Mardita sea! No encontré ninguna escalas, ¿me mintieron? No voy a mirar el mío dando vueltas Ya voy dando vueltas por todo el mal... Ese bicho nos atacó ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lista, bicho! ¡Lista, bicho! para explorar no les parecía muy tierno era naranja y a que hay que ver el mismo al serme yo me cansé me voy a sentarle un ratito hay te mordió hola hola tranquilo que nada más es más ah mira 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 cuentemos de un cuento había una vez hay un bicho había una vez tres pendejos atacados por un murciagalo murciagal yo lo espanto a lo largo faltan diez minutos más bueno como se dice desgraciado bueno si estamos aquí creo que de la segunda noche no pasamos arredito 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 hay un ah hay un hay un hay un Gracias. ¿Y el cuento? ¿No lo dejaron de contar? Bueno, ya es de día. Vamos a explorar. No, pero tenemos que... ¡Ay! Desparame. ¡Ay! ¿Puedo hacer zoom? Sí, ¿con la C? Sí. Oíste, hay muchos botones que me toca cambiar. Ya, ya me desparé. ¿Me disparé o me desenté? Me disparé. ¿Qué pasó? Vamos a explorar. ¿Qué? Espera, espera. Espérame, dame un segundito. Voy a arreglar, voy a cambiar un control, espérame. Es que no me gusta que cuando camine se mueva para los lados. Espérame, espérame, espérame. No, no. No, no. No, no. y por qué ser para no ser aquí creo que no ha puesto no se ha puesto esperenme en qué esquema he metido donde no era no sé dónde era qué mascotas te pondrán no sé para mirar a ver qué hay hay pala seca oíste dónde está eso me ayudas a buscar algo y es que balanceo en los ajustes balanceo al caminar o algo así balanceo pero en los controles es que no me acuerdo dónde es si es en video pues en gráficos o en controles automático a ver no no creo que es en scroll la entrada creo que es en gráficos es que no lo veo no 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 aquí Su madre, ¿qué fue eso? No, ni idea, no, no veo. Animaciones, a ver, en particular, texturas, tú, 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 no lo sé, rica, shaders, ninguno. Pero... Ay, hijo de puta. Va a haber todo muy mal. Pero tu PC sí lo soportaría, no sé, a ver. ¡Meo! ¡Cállate! Hola. ¿Qué pasó? Hola. Me acabo de poner un shader. Y casi explota mi PC. No se pongan los shaders si no tienen un buen PC. Vamos a explorar. Porque se le... family... ¡Vamos, ¿qué? Vamos. ¡Vamos! Ya. Ahora. vamos amigos eternos inicia no tendremos que estar ahí en el lobby ya no se hace el tp yo no sé ahí hablaron será por allá mira mira dice en el disco porque todos los que fueron amigos eternos seleccionados que irá al chat de voz de no sé qué no porque tú eres streamer o sea los que son amigos amigos eternos por ejemplo kevin entraría en el chat de voz y nosotras que se me parece pero como yo tengo rol de streamer a mí no me aparece el chat ese chat de voz de amigos a ti amigo no 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 me aparece ese chat de voz entonces quédate a comenzar a ver jajaja mira mira evento de amigos eternos ya ha comenzado a les vea las siguientes coordenadas vida hijo de puta ¿a usted les apareció un mensaje? si ah ¿me han notado? en el chat si 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 evento amigos eternos ya ha comenzado a ver las siguientes coordenadas veintiuno sesenta y nueve ocho diecis... listo vamos vamos allá veintiuno a ver x veintiuno sería para allí entonces si es para allá ven ven para allí para allí siganme a los buenos alejop no go no go no go y pum me muero va no estamos veintiuno que veintiuno sesenta y nueve pero entonces es para acá hola 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 olay hola voltea hola 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 cherry hola Ahora sí te escucho. Ayer me hablaste, ¿cierto? Hello there. ¿Yo? ¿No? Hello there. ¿Cómo que no? ¿Eras tú? Para allá, para adelante. No. ¿Cómo se sigue? Ah, hay que mutearnos, hay que mutearnos. Vamos a secuestrar. Ah, ¿cómo que tú eres? Hola. Hola. Parce, vamos a estar muteados allá. ¿Qué le voy a decir yo? A mí no me aparece ese chat de Amigos Eternos, un voice chat. Y yo no sé qué voy a hacer, parce, como si no es un mascote. Yo no sé. Tengo que esperar, a ver. Ok. Vamos hablando por acá, por Discord, mientras. Esta naranja como me empuja. Marzia, mira. Que solo streamers podrán pasar y entonces. ¿Qué hago, marica? ¿Qué rol tengo allá? No sé. Escríbele a... Es que eso es muy duro la música, adiós. Baja el volumen en general. Hola. Música aventurero, sí, total. Gracias, gracias. La nebula. ¿Por qué no le escribes a Sol? Hola. A ver, ¿qué te dice? Dice, por favor, mutense, mutense todos. Solos tienen por al pasar, esperen aquí. Pero está desconectado. Oiga, este audio no tiene copyright. ¿Cómo? Mili. Qué bonito. Espera, tú no eres Mili. No. No. No puse que eras Mili. ¿Por qué? ¡Caballero! ¿Jugaste esto con mis sentimientos? ¡Sumun! Es que yo muté. Hoy lo muté. Está bien. Está bien. Te perdón. Creo que estás bonito. Es muy bonito. Otenche. ¿Qué? No sé, no. Es de que está hablando. Me cae mal. Adiós, es un niño chiquito. Es un niño chiquito de acá. Qué pasa caballeta. Dime, dime. ¿Dime, dime que siga yo? Ay, yo lo traigo. ¿Qué no pasa si algo de chingoso? Qué, eso lucho. ¿A dónde están enojos? ¡No mames! ¡Júralo! ¡Alí! A ver, ¿me las mandas o...? A ver, güey, ¿le habla? ¿Quién es Chana? Hola Un chegato me empujó Naranja, ¿cómo se llama? A ver, chamahoria Ya ¡Jijiiiiiiiiiiiiiii! Pueden poner pausa al evento, es que me dio hambre No, en la vida real, Jeremín No bromees con eso, por favor Perdón, pues come en la vida real ¿Pueden salir de acá? ¿Pueden salir de acá? ¿Pueden salir de acá? Sí ¿Cuántos años? ¿Por qué no vi eso? ¿Cuántos años? Eh, ¿me tiempos aquí a Season? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¡Nara! ¡Aplausos! ¡Hola, Nara de Jesús! chicos estamos aquí en el evento que estúpida increíble nosotros los menos asociales nosotros los menos asociales así hacía voz de Yuri y se rompió un brazo y soy el tilín que se nota que se va a asociales y que solamente andamos en nuestra circulita y que nos irrita la gente hola y como ellos tienen vaina de diamante tan rápido a mí una vez me regañó de feo cuidado y se la pueden quitar pero que se puede usar que no se pueden usar cosas encantadas a mí también me lo dijeron ahorita ah sí no, se me estaba quitando de hecho las cosas coño Kevin yo sé no quieres hacer nada de mí pero no hago nada no es que me corrí para ver es lo que estaban hablando allá ah no, es que venimos de una doña y no tenemos espacio pero que te haces otra idea asocial pero bien chismoso es que no había quien ay, es que no había quien estaba hablando sí, creo que sí estaba chiquita, estaba chismoso no sé, yo no conozco a nadie la que me invitó fue a Riu yo no conozco a nadie de los que está ahí nadie yo soy nadie ay, ¿qué pasó aquí? loco, ¿qué pasó? se me cerró ¿a ustedes también? sí ¿se eliminaron o qué? oiga, Caswear Caswear Caswear, por cierto, Caswear regresa a las botas yo lo invitó como streamer sí me salió un error, mira ay, perdón ay, perdón creí que eras el ay, perdón ven, ven, ven ya nos eliminaron del server por sus asociales ¿a dónde van? ¿los ojos que no ven? corazón que no siente dice ay, lala, lala ¿no? ¿cómo así? venga, Caswear venga nosotros sí oye, ya ves tu dueño lo que hace tu dueño lo que hace no, ya no es su dueño ya no es su dueño no, ya no se divorció dale abajo donde dices que es lounge nada hay un libro flotando donde dice lounge solo solo sí, sí hola 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 a ver, chicos 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 a ver, ahora sí necesito que todos a ver me pueden escuchar claramente no hay que no hay que estar haciendo mucho ruido porque ya pasó un montón de veces y de verdad al final nunca me llegaron a escuchar así que muchas gracias ahí está mute todos por el momento sí el evento más serio eso carga una cosa y se te abre como otra ventanita cuando se te abre la otra ya puedes cerrar vamos a ir directamente vamos a ir directamente hacia la casa de las mascotas ok ahí están prácticamente todo el tipo de mascotas que están ahí están en cuadros y van a ustedes poder primero ver y darse una idea y poder escoger ahora ¿cómo voy a escoger? ¿cómo se va a hacer? ¿cuál va a ser? vamos a irnos como igual con las preguntas el primero en responder va a tener la opción de elegir primero qué raza va a querer su mascotita y una vez que lo elige obviamente no hay otro tipo de modelo es el único así que bueno yo tengo algo que decir el único problema de eso de las preguntas es que ah claro se pregunta algo ¿qué es a la capital letal? ya por eso a eso voy necesito que todos verle la imagen de muteados o sea necesito ver que su hay un icono que estén tachaditos no me equivoco cuando tú te muteas ¿por qué te muteas? coño porque no no voy a estar ahí yo hablando como un radio prendido y tú también estás ahí ¿y qué tiene? mutearse silenciar olvídelo olvídelo sí sí olvídelo la idea es que el que responde primero o el que yo sienta que escuche responder primero pero va a ser el primero bueno pero si empieza a hablar mucho y tú vas a hablar me dice y yo me callo ahora por el momento acompáñenme todos para poder dirigirnos a la casa de la mascota no me abre nada no hace nada no te cuelga no te cuelga no te cuelga no te cuelga a ver muestranme nada el ser como no es que se quedó en blanco lo demás y dice no responde entonces cierran lo que ha sido completo y si tienes algo ejecutándose ahí del launcher también cierran voy puede no se puede dice que está protegido que no se puede yo no sé si él no se llama nada de suvelina sube sube y 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 será que digo que soy mascota pero después me saca y mira lo que él dijo que es que tiene que streamear para poder que le y y por eso fue que por eso fue que sacaron a la rica y en el medio los dos para que no diga y para que que vino de aquí por ti y y mirando hacia la casa marica yo no debo estar aquí esto va a salir mal como muchas cosas que pueden salir mal bueno entonces di que eres mascota ya marica yo voy a decir sí 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 habla ya hola gracias gracias Es que creo que hay una pequeña confusión Se supone que Yo vengo con Ryuk pero tengo rol de streamer Pero el otro streamer es el stream de entrada A ver, tú vienes por Ryuk Es que justo se me salió, se me creció Y no sé qué pasó Igual, a ver A ver, a ver ¿Son streamers? No, tú no eres streamer, ¿verdad? ¿Tú no? Yo tampoco Entonces, ¿cuál es tu pregunta? O sea, de que Pues, ¿dónde debo estar o qué hago? No, es que para empezar Yo dije de un principio Después del evento Vamos a entrar las mascotitas Ah, ok Creo que sí hay No te preocupes Más bien, dirígete al Discord Donde está, no sé si ves amigos eternos Ahí deberías estar, esperando No ¿Por qué? Yo no sé mascota Yo no soy mascota Yo soy streamer Ya, dirígete Pero me ves a mí en el Discord Eh, sí Ya Dirígete ahí Y pues, motivarte Y yo A todos les digo, ¿eh? Chicos A todos los amigos que tengan Obviamente falta el paso De decirles cómo poner Obviamente Pues, el modelo Cosa que nosotros Ok Hacemos lo mismo Con sus skins Entonces, igual Prácticamente la misma La misma El mismo procedimiento ¿Vale? Ok Así que Es la mascota de Ryu Bueno Ok Vamos a la primera pregunta El primero a responder Aunque espérate Creo que ya estaba entrando Déjame chequear un toque Espérame Te aviso, te aviso Te aviso Hay que estar pendiente por la mascota El primero que adivine La mascota El primero que diga La respuesta Es el que puede escoger mascota Verga ¿Y qué está? Ahorita he hecho el CPT Solo vengo a decir Que tu skin es muy bonita Muchas gracias Adiós Adiós Me están echando los perros, Ryu ¿Quién quiere que yo? Ay, mira Este tiene cabezota Vamos a esperar un minuto, ¿vale? Era que le metieron coñazo Porque le están coqueteando Adiós Primero necesito A ver, para hacerlo más tranquilo Necesito primero Que lo tengan Modo Pulsar botón para hablar No hombre, no sé No hacen todas las damas Qué pocos caballerosos ¿Vale? Necesito que todos Lo tengan En el botón, por favor Para poder pulsar para hablar No lo tengan automático Siéntate conmigo Un poco El bloco El mayúsculo Por el momento Vamos a hacerlo así ¿Ok? Que todos Tengan Para poder Pulsar el botón Y automáticamente Hable ¿Ok? ¿Tú sabes? Sí 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 Hola De repente Riuke diciéndome Quien te echa los perros Le pides a la Instagram Y me lo pasan a mí Vente, Juli Vente, vente Sí Vente acá, Juli Hola Esperemos a una persona Y ahí iniciamos Ya No puedo tomar güey Un ratito Que se emocionan Quiero mi estrellita Estoy buscando cuál es para pulsar Porque no me da con el mayús Espera más Tengo como hambre Tengo como hambre No soy yo porque no coge asiento Pero Hambre en la vida real No, en el juego En la vida real Ah, no puedo correr Porque tengo hambre Si es cierto Ay, todo enano Todo marido Uy, cerdo Que mi mamá Si yo respondo Te pongo como mascota Pero te coge un cerdo O sea, aquí Aquí la idea es que Kevin va a ser la mascota Al alto Ay, qué rica La perra Pero si tú te consideras perra Mientras esperamos Me olvidé de pasarle la IP A mi mascota Sí, luego Luego los voy a pasar Como puta su Para que ellos se vayan al voice Para que puedan decirles Me siento Ok, vamos a empezar de una vez Con las preguntas Recuerden que tienen que tener El botón para pulsar Y poder hablar No quiero que estén con el automático Y ya de una vez Para empezar de una vez Y acabemos esto, ¿vale? Así que pues nada Ahí vamos con la primera pregunta Eh Ya, listo Cuatro Agua Panela 1 Responde, responde ¿Qué? ¿Tú estás escuchando? Ah, claro Ya, la primera pregunta es Pero no, yo no puedo Tiene que ser usted ¿Cómo se llaman Los animales Que carecen de esqueleto? Invertebrados Invertebrados Perfecto Es primero Whip Whip, ya puedes escoger tu mascota Invertebrados Tienes que estar atenta, marica Tienes que estar atenta Yo no puedo responder Digo que la mascota es mi Te la voy a decir Ya, tranquilo 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 Ya Ahora sí Vamos con el otro Sácame de aquí Bueno, rea ¿Dónde se escriben Las notas Musicales? Partitos Perfecto Partitos ¿Qué es el bruto? ¿Toma ojo, yo? ¿Qué pentagramas? ¿Es una de puta forma? ¿Qué ojo? Marico, qué bruto somos Marico ¿Qué compuesto Producen Las plantas Por la noche? Oxígeno 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 Ya, lo dijo Marron Marron Corre Yeah Sí, era oxígeno No era oxígeno Ya reprobamos Sí, sí, sí Juli Ya reprobamos Ya no pasó Maestro ¿Cuáles son los seis continentes? América Oceania América Oceania América, Europa Oceania Asia Atlantis No 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 Pero dime No Pero dime No, dale Otra No se calla La cambiaron La cambiaron Ok, ok La cambiaron La cambiaron ¿Qué necesita una oración para estar completa? Escribirse ¿Palabras? Un sujeto Un sujeto, verbo, predicado Ya te quieres No, solamente su El sujeto Un punto Ya, verbo, lo dijo Yuli, dale Yuli Él es la siguiente ¿Quién escribió Romeo y Julieta? William Shakespeare Perfecto, ¿quién lo dijo aquí? Yo Dale, Ari, eres la siguiente en escoger Dime, déme comida, me voy a morir Vamos A ver, ¿a qué temperatura Se evapora el agua? 45 grados No Y un chingo de cerveza ¿A qué qué? En el agua Vamos, vamos ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? La Tartida Mi corazón Mi corazón Yo lo dije Si tú ya respondiste Calle yo Yo dije La Tartida La Tartida La Tartida La Tartida Agarraste Agarraste la foto de tu Ya, perfecto Yo ya sé que acaso me respondió La del agua Agarraste su foto, Nebula El agua ¿Qué anoradillera? Sí Perfecto, perfecto Vale, vale, listo Yo dije Tartida La Tartida Este Una fácil ¿Cómo se llama un polígono de seis lados? Exágonos, exágonos Exágonos, exágonos Exágonos, exágonos Vamos, Marín Pues Dale ¿Cuántas notas musicales existen y cuáles son? ¿Qué son? Dos remifasos Dos remifasos C ¿Qué? Dijo Akami Ryuk Dale Ryuk Sí 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 Vamos a escoger las cotas Lyra ¿Qué es lo contigo? Sí Sí ¿Cuál escoges? No, ¿to escoges? Espera, espera Ven, ven, ven Esto, esto es una mascota Fuck Esa es una mascota De más que sí ¿No quieres? Sí, sí, sí Ay, Gonorrea, quita el cuadro Pásalo, pásalo, pásalo Que me lo tengo que tener yo Dañando cosas ¿Cómo lo voto? Con la Q A ver, a ver Esta es una opción Verga, ¿tú quieres esto? ¿No lo agarraste tú? Agarró un samurái Ah, qué guad, eh, qué guad Yo creo que no nos debía Ni que haber llevado eso Un huevo Yo agarré un huevo, eh O sea, tenía que... Pregunta, pregunta Ok, el otro ¿Cómo se dice...? A ver, espérate Nos robamos la mascota Vuelvo a repetir, eh ¿Cómo se llama el sonido que hace una oveja? Pera ¿Lo acabas de decir? No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Ay, güey, puta madre ¿Quién fue Cleopatra? Mi novia Mi novia Una reina Una reina Una reina ¿Para qué va a responder? Si yo no tengo ni mal Ay, déjala ver Ay, con Kate Talla broma Manche, ya con alesero ¿Qué dicen? Tienes seis Tienes seis Ya, dale, Nara Dale, Nara Pero yo no traigo amigos O sea, no tienen que... Pero elige igual Ah, bueno No pasa para un amigo Va, va, va A ver Mira, ahora no se equivocó Mira, aquí te tengo para que me la ves ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Me abre la puerta? Azul rojo ¿Verdad? ¿Cuáles son los colores primarios? Ay, ponga en el cero por bruto ¿Qué? Azul, rojo, amarillo ¿Qué hablas? Sí, está bien Dale, dale Ella se estudió Ella se estudió No, me siento mentirota ¿Vale? ¿Quiénes faltan? Perdón Falta Pagamos Levanto La balanza 4 Ángel Rich Kevin Los puros Estudios en Harvard ¿Qué famoso barco? ¿Qué famoso barco se hundió Trachocar una desvejo? ¿Quiénes? 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 Elige, elige Corre Oh, madre mía ¿Qué chingada? Chief, para ti Venite muy bien ¡Pula! ¡Chinen sin clase! Ya dale Ahí escojado, ahí escojado Bueno, ¿Quién quiere ser un animal? Ajá Sí soy Venga, 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 espalamos otro animal ¿Cuáles son los principales movimientos en la Tierra? Pero, pero es que, pero es que sí, yo no, yo no, yo no tengo amigo Igual lléveselo por si acaso, ¿qué animal quieres? ¿Para abajo? No sé, ¿me ven visible? ¡Ari! ¿Ustedes ven a este señor? ¿Me ven? Sí Quireto ¿Qué más, Quireto? Oiga, se supone que cómo se escogió la mascota, nosotros lo robamos Tienes que agarrar la foto Ah, ok Solo tienes que agarrar la foto ya Ok, ok Sí, ya nos la robamos Ok, si lo agarro y después no tengo a nadie que poner, me voy a cagar con el animal igual y todo, ¿no? Sí Sí ¿Me la chiquiriaste? ¡Bájala! ¡Me la chiquiriaste! ¡Adiós! ¡La veneste soy yo, no tú! ¡Ay, aquí había más animales, la concha! A ver, pero escoge, 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 escoge No, 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 me gusta, me gusta este dinosaurio, pero dame mi dinosaurio, caramondá ¡Dame! Ahí te lo di ¡CAMBI! ¡Adiós! Los malditos paisas, de verdad Las mascotas van a tener mascotas y tú no ¡Dame, loco! ¡Ay, me caí! ¡Che pendejo la verga! Todo nano, todo marico ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Dime ¡Ay, un chiquiri! Elige el tigre, que no hay chiquiri, tampoco tigre, mira No hay un chiquiro ¿Eso es un chiquiri? ¿Cuál es tu chiquiri, chiquiro? ¿Cuál es el chiquiro? Ya lo llevaron ¡Ah! Esto es un pollo No hay tigres, no hay tigres, Black, no hay tigres No hay ningún ruado ¡Ojito! ¡Ay, maldita sea! ¿Pero qué tú maldices? ¿Tú no sabes que a quien lo maldice se le devuelve la maldición? ¡Esto es un ave todo raro! ¡Uy, pero escogió este que tiene el pelo naranja como yo, ve! ¡Mirá, ve! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Separazarlo así! ¡Prentón y pelo naranja! ¡Ve, hermanitos! ¡Ay, mira! Esta me parece a Lina, ve Me pusieron cachos ¡Ah! Esto ya no sé qué verga es ¡Chiquiro, chiquiro! ¡Coño, sí! ¡Ah, eso es un chiquiro! ¿Y qué es el chiquiro? No, no Eso es un armadillo Eso es un armadillo Chiquiro ya lo llevaron ¡Rayos! El chiquiro es así como usted, más o menos Mira Naranjada Venga, vamos para allá a ver qué está diciendo esa gente Voy Corsi Corsi ¿Qué están allá discutiendo estos locos? ¡Hola! ¡Riuk! ¿Qué más? ¡Tanto tiempo, Ryuk! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Airu? ¡Hola! Me traje a la naranjosa ¡Hola! ¡Hola! Lina, ven, ¿dónde está tu... ¿Dónde está nuestra mascota? O sea, ¿dónde estoy yo? ¡Tienes animal, mamá huevo! ¿Cómo así dejan de aquí? Aquí tengo dos cositas Una trompeta Escucho, escucho Escucho Ay, ya tengo que ir allá Ahorita nos hablamos Voy a entrar allá R ¿Y nosotras qué hacemos? No tengo para vos Ah Ah, aquí están los huevitos Para la... Creo Ay, se ve la cabeza de Charly ¿Y qué hacemos ahora nosotras? No sé Venga, salgamos a ver ¿Qué está diciendo esta gente? ¿Dónde salgo? Ay, Dios mío Además, aquí ¿Cómo? Además, aquí Que me cuentes de la vida ¿Cómo estoy? Sí Bien, ¿y usted? Me hace falta tu skin Como siempre la veía Pero ya ¿Qué te pasa, qué? Tu skin así ¿Mi skin mitad esquelética? Sí No participo, si no No va a tener una imagen, güey Ya descansa, cuídate Pero me gusta más esta Sí, sí, sí Es un nuevo renacer Ojito A ver qué mascota eligió ¿Qué tal, 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 tal? No mames, me hubiera robado el... El que quedaba, güey Está abogado el Zoom Está abogado el Zoom Ah, con razón, güey O sea, tenías que rogarte El que apareció en la plaza Antes de que todos llegaran, güey Mira ahí Ahí está la lancía Yo no quiero nada Mira, que tengo un amigo así A uno así Mejor que me escupan a la verga, güey ¿Por qué no te dejan comerlo? Gracias Ah, está bonito Está bonito Está bonito Lo voy a decir, güey Yo elegí este No encontré una imagen Pero quiero un capibara ¿Tienes comida? Uh, qué guapo Es que vean esta imagen, güey Qué guapo, qué guapo Con razón, eh Con razón, era de que a ver ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Necesito ganar alguna, Advin Espera Advin Advin ¿Tienes comida? Espérate, espérate ¿Qué pasó? Advin ¿Dónde irá Advin? ¿Para qué? ¿Por qué en 40 minutos? ¿Están allá afuera? ¿Estás afuera? Tiene comida que le da este individuo A ver yo Aguanta Se fue Abajo de las opciones De chat Solté un stack de patatas Cocinadas ¿Y qué? ¿Ya nos vamos a casa? Ah, ¿me lo robaron? Sí ¿Quién agarró patatas cocinadas? Dénselo a la niña Advin ¿Quién fue? Advin ¿Quién fue? Mira, ladruna Dame mis patatas malditas ¿Las que yo haya querido? A ver No No me las está soltando a mí Ya Ya, te las solté Carculo ¿Quieres comida o qué? 39 minutos No te oigo nada A ver Que le quedan 40 minutos Disculpe Toma Disculpe Jovenazo Jeremy Gracias ¿Cómo le hago para que mi skin Se quede permanente? Es que cada vez que entro La tengo que poner Uy, es que se paga una membresía especial No sé, la verdad ¿Cómo es que son las vainas? Yo entro así tal cual Con la skin No, Steve Yo entro con la de Steve Y La tengo que poner Sí, a mí también de repente me pasa Pero no sé en qué cabra Voy a investigar Ya casi Ya casi Casi terminamos de limpiar todo Oiga, quería preguntarle ¿No sabe quién fue la otra vez Quien me andaba haciendo El hueco ahí Cuando yo estaba construyendo Se armó bien chido el ambiente ¿Cómo? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿No te había sido? Es que alguien me visitó Era bien delgadito Así Y pues quería volverlo a invitar Porque se armó bien chido el ambiente Delgadito Casi el mismo tipo de cuerpo Pero No, es que era bien delgado Bien delgado Delgadito 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 Parecía un palito No comía No comía el niño No sé de qué trata Sí, nada más llegó Y empezamos a ahí Estar en Cotto Y todo Y Yo andaba construyendo Y puso de que Casi casi hacíamos carnitas Ah, increíble ¿Qué es eso? Hola Hello ¿Qué te dijeron? Ahí estamos en el Discord Wow ¿Quieres comer? Espérate que es que Están hablando mucho Espera, espera, espera Me voy, me voy Si encuentro a Zork Le voy a preguntar Si me resetea las horas completas ¿Tiene muchas flores o qué? ¿Pero qué es? ¿Qué? ¿Muchas skins bonitas o qué? ¿Piroa? Ah, pero a mí no me dicen Ay, qué linda está Claro La skin fea Ay, no, salto a la verga ¿Dónde vas, Caracol? No sé Todo el mundo se fue Yo no sé dónde se fueron Y ya escogieron ¿Dónde vamos? Sí, yo sé ¿Y qué hago con mi animal? ¿Me lo meto por un rujo? ¿O qué? ¿Ya se acabó lo meto? Sí, ya se acabó Ya pueden irse por allá Para el puentecito Y ya van a regresar al lobby Aquí Adiós Gracias Agradecidos Agradecidos y apresionados ¿Y qué? ¿Subimos o qué? ¿O qué hacemos? No entiendo No, vamos Vamos a buscar ¿Dónde es la casa? Por ahí Aquí vi una casa ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? No sé. Lo que sí sé es que tienen una F muy grande. ¡Mira, cochino! ¡Venga, recabado! Murido quedaste, loco. La F. Además, ¿qué va a ser una tienda o algo así por el estilo? ¿O una iglesia? Ajá, y entonces ¿dónde suman nuestras hosts? Marico, yo creo que tenemos que ir ¿dónde está todo el mundo, oíste? Bueno, ¿por qué? ¿Pero en dónde? Pero, no, recuerda que el man dijo que ya nos podíamos abrir para la burger. Espera, me déjame que me copio que no. Me ca... ¡Au! ¡Au! ¿Pero por qué me golpeo tanto? ¡Ah! El chat de Twitch, ¡ah! ¿Qué? ¿No tenemos que ir para un chat? No, no, no. Qué loca. Me sacó de nuevo. La mamá. Un rato te arrastró. Canal de la serie. Coño, no. Si apenas vamos a ver dónde construimos las casas. Imagínate en... ¿Qué pasó? Que debo de ir al canal de... ¿Pero dónde? Marico, ¿pero por qué esto se me ve así? ¿Pero qué? ¿En qué chat? O sea, ¿en qué canal tengo que estar? Tira el canal de los... Que te arrastre. ¿Dónde está Wolfy? ¿Dónde está Wolfy? Wolfy... ¿Entró de una vez ahí o qué? Oh, no, mentira. Es que ellos piden la foto. O sea, no sé si debe estar él. ¿Por qué el man está muteado? O sea... Mejor espera, te aviso si debes entrar. O sea, ¿a ti qué te están diciendo en ese momento? ¿Puedes que yo voy a entrar o qué? Espero. Sí, espero. Pero es mejor que me hables por... Por el WhatsApp. Mendejo. ¿Ryu? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Ryu? Dime. Cuando tú pisas la E, la vaina donde están los ítems y eso se te ve bien. ¿La E? Sí, o sea, cuando abres la vaina de los ítems. ¡Ah, la verga! Unas cosas, pero muy grandotas. No, marico, a mí se me vea horrible. A ver, yo tomo una foto y a ver si se te ve igual. Se me vea así. No, mira, 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 bueno, no, porque tú estás en stream. Ya te mando foto. Muy grandota, así me decía anoche. Ok. 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 Sí. ¿Qué? Sí? ¿Qué? Sí. A ver, estoy viendo tu stream. Dale. Salí ahí en la E Sara Dime Joder, ¿por qué se te vi así? ¿What the fuck? No sé, ya me salí, volví a entrar y me sigue saliendo igual Ya rompió el Minecraft, sí, yo sí creo que lo rompió Sí, ya lo dañé ¿Vamos por allá? Vamos Toma esa foto y se la mandas a Sor A ver si que te ayudes con eso Sí Hola, Zoro Ya voy Bueno, es que él no me respondió a mí No sé quién pasa, hacerlo, ¿por qué no jodas? Ah, no, sí Ya me respondió Eso lo mando No quita el Minecraft, sí, no Ya lo dañé Sí, no Vamos por allá Ya él me dijo que me respondió O sea, ya le escribí, para eso me respondió Esto es una casa de alguien, ¿aunque? Ay, conoré Un hueco, cuidado Aquí no tenemos los zapáticos de caída Yo sé, por eso te dije, cuidado ¿Esto es qué? Ah, esto es una librería Y esto me imagino que es una iglesia o para que uno se case o qué verga Ah, no, pociones y cositas Ella te va a decir para que te cases, pues Ay, gana esto Usted ya aceptó Ver, ya no sé dónde hace la casa Porque no sé en dónde está haciendo la casa la gente Pues me imagino que podemos escoger cualquier tipo de terreno Ay, mira, un marrano Un marrano Así como se ríe el marrano ¿Dónde estás? ¿Qué te hiciste? A ver, esta cara de chimba Me cayó ¿Qué te hiciste, cara de chimba? ¿Dónde estás tú? Creo que estás acá Yo, en la vaina esta, rosa La café, ¿no? ¿Qué? Ah, aquí está Ah, aquí está Pues no sé Vamos a matar a ese marrano Mientras que no tengamos casa no nos podemos llevar Así que los mato Pero me arrasan, ¿dónde, Kevin? ¿Qué es eso? Mira, un visón Otro visón, mierda Buenas ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hermano Sí, esa perro O sea ¿Qué? Son casadas Pero Vámonos Un poquitas lejadas ¿Tanto? Perdón Si se muere hambre acá Ay ¿Qué? ¿Se salió? ¿Tú también te saliste? No ¿Para ti? ¿Por qué se te está saliendo? Lo mismo que acá No, a lo mejor me sacó el carajo Por lo de la vaina ¿Por qué? Está muriendo gente Nadaron Por eso te digo Teníamos que irnos cuando estaba la gente No, también sacaron a otra persona No, también sacaron a otra persona Están desconectando Y a todo esto ¿Dónde dejaron a Kevin? Está Lo de la vaina esa del animal Sí Me sirve Esa interfaz toda gigante Para los ciegos Como eso Oye, yo también sí llega Pero Se ve horrible La práctica diaria española Para mí Hola Tego No cambies el título No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tendrás que bajas Horacoñazo Porque solo está bien Como da ¿Y usted? Hay perda Musiquita de fondo No, porque es que lo demás Que lo se escucha muy duro Tenemos mascotas A Kevin Escóndete a A tierra Hacia abajo Que está de noche Entonces escóndeme también Ya vengo Ya me lo arreglaron Por eso me sacaron Y ya me lo arreglaron Y ya me lo arreglaron Y ya nos dejaron Y ya me lo arreglaron Gracias. 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 Un, dos, tres. Ya. Yo tan buena amiga vale haciéndoles. haciéndoles espada y y cómo es, se me está bien de pico no, me refiero en el server ah, no, no, era en el evento ah, puta, que te parió el éxito no, era en el evento y vaina, pero ya yo en un rato, o sea, pues vamos a ver dónde vamos a hacer la casa mientras que Kevin resolve todo eso voy a esperar a lo de la casa o sea, a que Kevin llegue a que resuelvan lo de Kevin buscar dónde vamos a hacer la casa así se ha construido obviamente cuatro bloques de madera para poner las cosas, o sea para tener eso ahí y ya me salgo y ya me salgo ok, de hecho ya es tarde se nos hizo tarde pero hay bastante gente bastante, bastante ¿de ahí se van al balón? no, no, todavía no yo me voy porque yo tengo unas cosas que hacer y si después queda tiempo pues voy al balón si no, no, no creo he volvido ¿dónde estás? ¿está con Kevin? ¿qué tomas? ¿agua? te estoy escuchando creo que estás más arriba ah, no, aquí está hola mira toma la tuya la de Kevin la tuya la de Kevin vamos a ver si no, no eso es agua no se lo te diga si no se duerme pues si no no tenemos cama ¿qué querés que hagamos? ¿qué querés que hagamos? no hay cama no hay cama ah, ya se ve bien ¿qué? no ay ay ya buen tendición atrás de hierro conseguiste hierro te golpeaste como que duro mierda 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 hierro que bendición pica 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 mierda mierda que hay agua mierda yo me voy pa' abajo papá que hay agua tíguese más allá ay es que hay esa mierda que la diga me caí cuido te cae bueno no no me hice tanto daño pues así que tranquila zoro te voy a meter tu coñazo no me muerda los audífonos te lo he dicho zoro zoro no es Riu su madre Riu te golpeaste también ¿dónde estás? ahí voy ahí te voy San Pedro coño pero te estás golpeando como que mucho aquí está ya va déjame poner dame ese crafteo para poner para hacer antorcha chavo pero a ti te pigue ese culo de repente de verdad pero ustedes están como locos no me comieron perico me comieron perico eh por puta toma y yo me pongo esto en la mano izquierda y melo caramelo no se ve nada si te lo ponen en la mano izquierda si yo si veo coño así si ya baja para acá para ver yo creo que hay una don yo entonces yo sigo a la pro será que hay una daño o una cueva no sé si nosotros en vez de hacer casa es aquí que explorando es que Kevin es que de menos las coordenadas no mijo que pida tp porque yo creo que quise tp si hay una daño que rico no sé cómo agranda el mapa para ver qué grande este caráculo es que grito qué es esto es teatita es que suena raro por eso que pregunto pero no creo que no hay nada es que ¿Se me la quea? ¡Ah, verga! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! Menos mal que no seguí adelante porque mi vera es de culo Como he dicho, estoy San Pedro Bueno, ahí hay bastante hierro pero hay muchos motos pero hay bastante hierro ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que bajamos? ¡Cuidado! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Qué miedo! Estás a caer No hay agua, hay agua No, no hay agua Hay un poco de moutra Allá, la erga Allá, acá No hay agua Hay demasiado hierro aquí y eso es bueno. Hay que tener cuidado porque hay muchos esqueleteros. Te caíste, ¿verdad? Oh, mi culo. Verga. ¿Qué? Veo creepets. Sí, sí, por eso es que estoy por arriba y no he bajado. O sea, voy a agarrarlo. Agarrar lo que pueda sin tener que bajarme. Para agarrar hierro, para hacer los armamentos. Hay ahí más hierro. Y hay lava. Debe haber diamante, pero me da miedo bajar. No. El hierro se me va ahí, la puta madre. Sí, está la de Michael Jackson. Chao, chao, chao. ¿Qué? A ver. ¿Me laguen? Estoy encima. ¿Qué coordenadas están? A ver. Estamos en la... Menos... Tres... 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 Anda jodía la concha tu madre ¿Quién me llama? Bienvenidos a Choca de Mundos Sí, lo dejes ingresar, por favor ¿Qué te ha dicho? La bella que no lo hacen son Vaya el carbón Eso me dijo mi mamá Pueden subir Mira para arriba Mira para arriba ¿Por qué miro para arriba? ¿Estoy viendo para arriba y no lo veo? ¿O es que es un zombie? ¿Será? Es que vino para arriba ¿Qué animales cogieron? Cuidado, nos caemos, pendejas ¿Qué animales cogieron? Es un... Pareció un árbol No sé ¿Qué le gustó ese? No, aquí un momento Ya vengo Ya vengo Yo ya no Es frío, hielo en el sueño ¿Esto no? ¿Están tú comenzando a ver? ¡No! ¿Es necesario? ¿No? Ryuk Y chama a Uri Como llegó Está muy lejos Ya su Será Se fue La chapa Fernando, estás ahí Y tu, Valencia Mi novio Y tu, Valencia 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 Rempa, ¿qué más puedes? Dije La chapa, Aria Pues Así como 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 la que? Como la copiaste rampa Así, así se encuentra En Ajá ¿Qué pasa ahí? Es que tengo muchos sueños Ajá Ajá No, no hay TP A ver Eh, ¿cómo es que es? Ya va A ver, porque es que no T... No, no hay TPS No, no hay TPS ¿Qué es TPS? No, Marica No hay TP ¿Cómo salimos de aquí ahora? ¿Cómo salimos de aquí ahora? Ya se me olvidó de dónde venimos Los nombrecitos arriba Sí, está arriba nosotros Pero entonces agarra bloque Sí, sí, sí O sea, pica aquí a los lados Si no tienes bloque Y ni modo, hacia arriba Y a picar, y a picar, y a picar Yo pensé que había TP Qué triste Qué triste Fue decirnos adiós Escucha la maldita sorda Sabes que... Ah, ya estoy viendo el nombre que ven Sabes que va a ser triste Que haya gravillas Arriba nosotras Después nos muera una pendeja Sí, Sasa Hola, hola, hola ¿Qué, qué, qué? Tu imagen, tu imagen Mi imagen Mi imagen, ya voy Sí, sí No sé que sea por segundo No sé que sea por segundo ¿Qué? Hola, ¿qué? Hola, vale Hola, vale ¿Cómo? ¿Y si se llama? ¿Cómo? ¿Cada? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Dónde vamos a hacer los fracasos? No, pero sí falta uno que crece el dinero. Sí, por eso pasa. Va a caer aquí y aviso. ¿Qué vamos a preguntar en el chat? Si no hay ningún problema es con la propiedad. Ah, para ver si había TP. No, no hay, no hay. Sí, sí, yo de todo. Ya se va a hacer de noche otra vez la madre que te parece. No, no hay. Carga, ya se fueron. ¿Qué? Ya me quitaron la imagen. Ya subo. ¡Dios! ¿Hola? ¿Hola? ¿Dina? ¿Hola? ¿Dónde estás? Ya voy. ¿Dina, me escuchas? Sí. No vaya a picar para arriba que me dé tumba. ¡Ah! Ya, ya, ya. ¡Holi! ¡Holi! ¡Fuck! Creo que tenemos problemas. Espera, espera. Me dejan cerrado. Está loca. Vamos subiendo así. Nos complico. Mira, mira, mira. Me voy a poner yo la skin. Ven. Creo que tú lo puedes ver en vivo y en directo. Sube, sube, sube. Ahí. Espera. ¿Pero para dónde vas a subir? Poco en los mobs. Esos toros, maricas. ¿Vieron esos toros? Sí, son. Mira allá. Mira aquí. Mira, venga, venga, venga. Mira estos toros. Nos volteamos de acá y hablamos por... Por algo. No, vamos a hablar por aquí. ¿No los ves? Sí, yo, yo sí. Están. No, ¿por qué le pegaron? Pero, pero es que... ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Tapen, tapen! ¡Corre! ¡La puta que te parió! ¡Rio, vente! ¿Me lagué? ¡No, vente! ¿Qué? Bueno, pues, vamos a ir a echarle coñadas a su mamagüevo. Voy a tapar aquí. Tenemos uno acá, incluso. ¡Lena! ¡Buena! Y Naranja nos deja encerrados con el zombie. Con el bicho. Dios, porque si no siguen entrando más bichos... Y no tenemos un complodo. Oigan, miren, vamos a poner ya la skin. Venga, 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 venga. Ok, Naranja piensa que... Que tú la estás escuchando. Ah, no, no escucho a Naranja porque no está hablando por el juego. Bueno, la revelación de género. Revelación de género. Espera, espera. Turututun. ¿Qué revelación de género? ¿Va a ver? A ver. ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Va a ver la vida o qué? ¿Va a ver la vida o qué? Siete años más tarde. Siete servidores tumbados por Kevin más tarde. ¿Me ves? Sí, 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 sí ¡Qué guapo! ¿Qué se siente ser un tronco? ¿Pero qué te dijeron? O sea, ¿qué función vas a tener? Hablepeco, no rea Tronquito Espera, que es que estoy hablando con ellos También como las del calorcito Hola Mamá huevo Ahora sí podemos hablar Tranquilamente Ahora sí te puedes desmotivar Nada de acá Mamá huevo, digo Tiene animaciones De cerrar los ojitos Sí, marica súper lindo ¿Para qué? Está lindo ¿Por qué me pega mamá? Pensé que no había contacto Ya no estamos en la zona segura Sí, protegida Ay, mira Tengo un copper coin Tengo una moneda de cobre y una de oro ¿Ojito? Mira, a ver Me voy a robar este hierro aquí por acá Mira, mamá huevo Bueno, entonces Necesitamos piedra Entonces ya tienen picos y armas Y armas De piedra Mira Nada te hizo este Te me rompió Te hizo este Para que no trato mal a los animales Ahí ya Mani, ¿qué vamos a hacer en nuestra casa? Eso es de rain Ven, espérate No, no, no No, esperemos Ahorita Fuck Ahí no era Pero bueno Espérate que quiero Agarro mi hierrito Antes que que me lo robe No mentiras Es que donde estábamos había demasiado hierro Dina, ¿por qué pica sentada? Que hijo puta más perezosa Pues me extraña No, puede ser Sentada ya en la casa jugando Hasta en el juego viene a sentarse a picar Si no te va a pegar Buenas Perezosa ¿Por qué me tapas? Mamá pinga Vamos 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 Mira, dejenme robarme Coños de su madre Mira en el hueco que estoy Mira, me estás robando tu mamá, pinga Ya no te hago más cositas en el Minecraft Ay, qué cositas Yo y buena gente haciendo cositas Ay Que no soy yo Ay, los gente iba a comer Este pala come como que raro Mira, come puras matas Ah, si no es que soy un Yo eres vegano Soy un espíritu del bosque Eres vegano, loco Vegetariano Ay, mira, me siento O sea, la misma onda A ver, esto no sé qué hace O sea, te Bueno ¿Te enseñaron cositas pues que podías hacer o no? No, no, no O sea, solo es como rolear O sea, hacer como la mascota Como... Pues bueno, la verdad no dijeron nada Ah, bueno Pues que había que haya rol hacer o qué No dijeron nada Venga, vamos afuera a mirar a ver que ya está de día Ups, no está de noche Es que si no dormimos está difícil que se haga de día Entonces que, ajá, no tenemos cama Le toca esperar Sí, 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 sí Quieto Ups ahora puedes poner la la antorcha que la destruí ahora mientras las mujeres mientras las mujeres cocinen y se sientan ahí yo trabajo, vea ay por favor, si ya yo trabajé y te traje armita y todo, ve así son los mujeres mal agradecido ya me llegué a la tima otra vez aquí pero ponte la antorcha en la mano izquierda y ya ahí ven, tranquilo entonces espérate, yo hago una así me da cuatro antorchas ¿cómo me la pongo en la mano allá? en la mano izquierda, ahí en donde te parece una camisa en la E cuando pisas la E ¿te parece como un discurso? cuando me das a la E ¿te ve raro? no, ya a mí se me acomodó cuando me sacaron ah es raro como me aparece un poco de cosas a la derecha no, no, eso no es que se me veía fe ahorita pero eso no alumbra obvio sí no ah, ¿lo tiene shaders? no ah, por eso ah yo encontré el balance o configuración de detalles necesitamos más hierro bueno, pero yo tengo que irme ahorita yo me voy ahorita si quieres mañana a qué hora si entramos a qué hora les quedo ah, mañana tú no juegues nada en tal caso en la tarde o sea si jugamos nosotros podemos buscar la zona de construir la casa y hacer unas bases oiga, pero esto está permitido el raideo o sea nos van a atacar o qué como que ataca aquí en los demás sí, sí o no va a haber no, y tampoco deberían de robar por eso robar o pvp eso no está permitido no no debería, no sé yo creo que no apagarle bien la regla sí, porque si no, pues no valdría la pena mucho hacer algo muy elaborado la gente es muy rata muy rata entonces bueno, primero que todo necesitamos organizarnos para pues por hoy para que quedemos para que quedemos a ver, mañana qué horas para que quedemos que ya está tarde en una red sí, es que ya está por eso entonces yo puedo temprano por eso bueno, pero igual puedo entrar y hablo con Riu pues y le pregunto si les gusta el lugar y no sé pues nada, pues entrar antes de nosotros sí, porque es que yo en la noche no puedo mañana yo salgo si no llueve claro está será ya porque aquí llueve todo el día menos a la noche acá no no sí porque no si por aquí llueve todos los días que acuérdate que ya no sale de su cuarto no pero está estando en el cuarto se escucha acá lluevió ayer toda la noche y por la mañana hoy lluevió por la tarde por la noche bueno, aquí no lluevió en la noche lluevió en la mañana y en la tarde ese día ahí sí hola mundo it's me podemos hacer una casa aquí mismo o sea, aquí cerca por aquí y dejamos este hueco tapado pero que sepamos que es aquí y mina siempre ahí pues para tener la salida allá y todo eso es que acá estamos muy cerca del poblado este del poblado matamos un toro de estos no ahora lo enviste ellos no te dan ellos no te dan comida envisón vamos a perder podemos marcar el mapa en el mapa podemos marcar un checkpoint y cómo se hace eso yo lo abro con con el botoncito de abajo del mouse sí con el botón usted tiene botones en el mouse sí pero con eso no lo abro con uno abro y con el otro abro la mochila entonces mire con que lo tiene configurado hay un botón de mi espada yo lo tengo configurado con el botoncito de abajo que estaba cerquita de la cámara cinematográfica voy a poner un chepón 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 voy a poner cueva mina ya se quedó verga cerrando naranja ¿qué? se están cerrando mamá weah está echando flores ya la enterró se le puso en paz descansé bueno pues es una casita de flores y como y ahora le prendemos fuego y como se supone que guarda el clic derecho clic derecho ah ahí te vamos a darle unos cuadritos clic derecho ah le clic derecho donde estás posicionado ya bueno me voy clic waypoint waypoint me voy voy entonces mañana nos hablamos yo también voy a desconectar ok no porque tengo va a jugar ok va a jugar ok voy voy desconectamos nos atas y yo mañana nos conectamos dale ya ganara mañana mañana no hablamos pues si tu pues me cuidas las tapas vale igual vete chao chao bueno bueno gente yo los dejo por hoy muchísimas gracias por estar un ratico aquí conmigo tito que más pues disculpen por no mirar el chat pero andamos aquí andamos en la nueva serie en el cual va a estar mi mejor amigo y va a estar narajita entonces vamos a ver como 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 a trascender esto entonces los dejo no se si nara está está despidiendo o que pero ahí ya los dejo con nara se me cuidan besos adiós descanse nos vemos bye